¡Suscríbete al canal! Buenas noches para todos ustedes, bienvenidos a un nuevo reporte Agenda 2030 a través de la pantalla de TLB1. Les acercamos la información contándoles toda la verdad primero en lo acontecido con la Agenda 2030 durante toda esta semana. Estamos en Calchaquí, tierra de Tobas y Mocovíes, pueblo fundado en 1889. Estamos a la vera de la Ruta Nacional Nº11, la que lleva allí hacia el norte, la Ruta Internacional, hasta Paraguay. Seguimos recorriendo la hermosa provincia de Santa Fe. Ahí tienen enfrente el Calchaquí Fútbol Club. El estadio aquí de Calchaquí es una ciudad de aproximadamente unos 25.000 habitantes. Muy fujante, estamos a unos 30 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Gobernador Crespo. A 25 kilómetros hacia el norte está Margarita. A unos 100 kilómetros la ciudad de Reconquista. Para que ustedes más o menos se ubiquen. Nosotros estamos aquí en el kilómetro 675 aproximadamente, 680, desde la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Una distancia más o menos aproximada de 680 kilómetros de la capital federal. Pasó de todo, de todo. Nosotros, mientras vamos contándoles la información, vamos a ir avanzando porque quiero que ustedes vean, que ustedes conozcan la terminal de ómnibus de Calchaquí. Nosotros estamos en el cartel que le da la bienvenida a los visitantes. Pero quiero que conozcan la terminal de ómnibus porque es una de las más modernas de la República Argentina. Realmente muy lindo. ¿Cómo pasaron las Pascuas? Felices Pascuas para todos. La casta está en orden. Bueno, espero que hayan podido comer un poquito de chocolate. Aunque realmente en la Argentina está carísimo. Carísimo todo. Y cómo pasaron el 2 de abril, el día de las Islas Malvinas, de nuestros héroes de Malvinas, homenajes en toda la República Argentina. Nosotros estuvimos presentes también aquí en la provincia de Santa Fe. Y el gobierno nacional festejó, no sé qué tiene que festejar, aparentemente, con la llegada de Laura Richardson, de la CIA, la jefa militar de los Estados Unidos. El presidente Javier Milei y el gobierno ya están pensando en hacer una inspección a la base china. Nosotros, por supuesto, le rendimos siempre nuestro homenaje, gloria y honor a nuestros héroes de Malvinas y a los caídos en combate. Los vivos y los que ya, por supuesto, nos están guiando desde el cielo, desde el cielo. Voy a girar la cámara. Fíjense el movimiento que hay en esta ruta, que es una de las más importantes del país. Movimiento de camiones, cosechadoras, bienes y servicios, transporte de cargas, de todo, de todo tipo. Se está poniendo medio nubladito. Hemos tenido algunas tormentas bastante fuertes durante la semana, hace dos días también. Raro, pero bueno, esperado, porque el campo, por supuesto, necesita de la lluvia. Todo el agro está pendiente de la lluvia. Luego de ser distinguidos en Estados Unidos como embajadores de la luz, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, siguen con su plan licuadora, por supuesto, y después del veranito que hemos tenido turístico en Semana Santa, arrancó con todo ya la recesión en la República Argentina. El día de hoy hubo reunión con los gobernadores, algunos gobernadores, no todos, estuvieron presentes en la Casta Rosada y se reunieron más que nada por el tema también del Fondo de Incentivo Docente que el gobierno le debe a las provincias y que aparentemente no pretende restaurar. El tema de la educación es muy importante y tiene mucho que ver, por supuesto, también con la Agenda 2030, el nivel, la calidad educativa que quieren darle a la población, no solamente en la República Argentina, sino también en todo, en todo el planeta. Giro la cámara, miren qué hermosa y qué moderna la terminal de ómnibus de larga distancia de la ciudad de Calchaquí. De Calchaquí, miren, observen, de las más modernas del país, junto con la de Neuquén, la de Bahía Blanca, la de Santiago del Estero, la de Córdoba, realmente un lujo y un ejemplo, muy funcional, siendo que es una ciudad realmente muy pequeña del interior de la provincia de Santa Fe. Han forestado, además, a la vena de la ruta número 11 y han parquizado también todo lo que tiene que ver con las banquinas, así que felicitaciones por el gobierno de Calchaquí, por un lado, y después les voy a mostrar el logo, el logo de la ciudad de Calchaquí. Se van a quedar así, con la boca abierta, ahora voy a cruzar. Les decía, reunión con los gobernadores, paro docente, en esta provincia, por supuesto, también hubo paro docente, y lo habrá a partir de, seguramente, el lunes, y represión en el Congreso contra los jubilados y los docentes, que están reclamando, por supuesto, por los aumentos de los precios en los bienes y servicios en la República Argentina, llevando a cabo una licuación, que como yo se los había advertido, es la licuación, y puede llegar a ser, puede llegar a ser la licuación y el saqueo del ahorro de los argentinos más grande de toda la historia de la República. Cuando esto termine, si es que termina bien, si es que termina bien, va a ser una experiencia jamás vivida, el experimento jamás vivido en nuestro país, y posiblemente nos quedemos todos pensando hacia dónde va realmente nuestro país, nuestra patria, con todos los problemas que puede llegar a haber en el futuro, sobre todo con la falta de pesos en la vía pública, en la calle. Bueno, dengue, aquí estamos muy complicados también, desde aquí al norte, Chaco es la provincia, por supuesto, más complicada en toda la República Argentina, con algunas guardias de los hospitales realmente colapsados, 180 mil, 190 mil en realidad, porque eran 189 mil infectados en todo el país. El Mario Russo, el secretario de Salud, porque no tenemos ministro, denunció a presiones y lobby de los laboratorios para la compra de, ya saben ustedes qué, no lo puedo mencionar, siendo que en realidad no está aprobada todavía en su fase final para poder dársela, brindársela a la población. Igual la población no la puede comprar, vale unos 70, 80 mil pesos en la farmacia, con lo cual, y además tiene un efecto tardío, recién causa supuestamente inmunidad a los cuatro meses, con lo cual para ese momento ya habrá pasado el invierno, aparentemente el dengue, si es que es dengue, llegó para quedarse, llegó para instalarse, lamentablemente, en la República Argentina. Radiación, si es que no son las radiaciones de las antenas, radiación, vamos a hablar un poquitito de la radiación de las antenas. Estuvimos en San Justo, a unos 85 kilómetros aproximadamente hacia el sur, para el lado de Santa Fe, de la Vera Cruz, la capital de los santafesinos. Bueno, la verdad que lo pasamos genial con unos amigos, pero a la vuelta, en el día de ayer, yo me estuve sintiendo un poquitito mal. Bueno, dicen que San Justo tiene unas emisiones electromagnéticas impresionantes. Hemos visto videos esta semana también y durante todo el año, San Justo, Rosario, Santa Fe, Sauceviejo, varias, varias localidades de toda la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, midiendo las emisiones electromagnéticas y realmente con unos niveles que superan, no todo lo permitido, lo requeta recontra, prohibido, supera totalmente. Yo me sentí un poquitito mal, hoy ya me siento un poquitito mejor y no es casualidad, por supuesto, que la ciudad de San Justo, tanto la ciudad de San Justo como la ciudad de Calchaquí y otras ciudades, tanto del interior santafesino como del interior de la República Argentina, tengan como logo oficial el logo de la Agenda 2030 como ciudad sustentable. ¿No me lo creen? ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a cruzar y lo van a ver directamente ustedes con sus propios ojos. Mientras tanto, en televisión nos cuentan que por el cambio climático, Buenos Aires, entre ríos y partes de Santa Fe, podrían quedar bajo el agua, pero no se asusten, recién en el 2035. Ni siquiera vamos a estar acá, así que, no sé, no hay mucho de qué preocuparse. Les voy a mostrar rápidamente. Esto sí es interesante, porque lo hemos visto también en varias ciudades de Santa Fe, muy moderno. Fíjense cómo hay estaciones donde uno puede cargar agua caliente para el mate, para el termo. Tienen paneles solares arriba y también carga de celular. ¿Lo ven? Hay cuatro estaciones de carga de celular. Esto, a simple vista y pensándolo, parece muy moderno, está muy bien. Y está genial, porque ayuda mucho, sobre todo, a los viajeros y a los turistas. Pero, ¿cuál es el logo de Calchaquí? Este, fíjense, el gobierno de la ciudad de Calchaquí, Secretaría de Producción y Turismo. Todas las dependencias de la ciudad de Calchaquí tienen que ver con el logo de la Agenda 2030. En todos lados, municipalidad, todas, todas las dependencias. Fíjense, adentro también de la terminal de Omnibus. Realmente impecable. Además hay una limpieza increíble. Pero, fíjense, miren, Secretaría de Producción, ahí tienen de vuelta, miren, el logo. En todos lados, incluso en los cestos de basura, los contenedores de basura que hay en cada una de las esquinas de esta ciudad. Increíble, ¿eh? Vamos con las noticias internacionales desde aquí, desde Calchaquí. Escándalo en la Corona Británica, porque el Príncipe Harry quedó salpicado por una causa de tráfico sexual. Aparentemente, algunos de sus amigos estuvieron involucrados, tanto como su tío, ¿se acuerdan? Con el escándalo de Jeffrey Epstein y la isla de delitos sexuales. Y toda la red de pedofilia y de delitos sexuales. Y hay preocupación, por supuesto, en la Corona Británica. Después de lo de Kate Middleton, que tiene lamentablemente cáncer. Hubo rumores de que Harry podría quedar en la línea de sucesión. Esto está totalmente descartado. Descartado, si alguien se hiciera cargo en caso de que el rey Carlos III falleciera, podría ser Ana Regente. Si es que el Príncipe William realmente deja por un momento de lado su trabajo y sus compromisos para ser rey de la Corona Británica. Para cuidar a su esposa, pero esto estaría realmente por verse. Por ahora no hay nada firme. No creemos que Harry, justamente el que ha rechazado todo mandato de su familia, vaya a tomar la Corona Británica en algún momento. Colombia, en Medellín, están inoculando mosquitos con una bacteria llamada Wolwakia. Proyecto financiado por la Fundación Bill y Melinda Puertas, nuestro tío Bill, para erradicar justamente el dengue. ¿No será al revés? ¿No será que nos están metiendo justamente el dengue? ¿Y qué tal si dejamos de manipular en realidad un poco la naturaleza y nos dedicamos a hacer el bien? ¿No estaría genial? Bueno, el tío Bill dijo además que en el 2030 no habrá países pobres. Entre el 2030 y el 2035 no habrá más países pobres. Yo creo que no habrá más países, si seguimos así. Se debe haber referido realmente a eso. Israel bombardeó el consulado iraní esta semana en Damasco, la capital de Siria. Mató al menos ocho personas, entre los cuales había un importante general. Y también bombardeó la ya destruida ciudad de Alepo. Eso es lo que tiene que ver con la guerra. El terremoto en Taiwán, les digo que yo casi que ahora sí que les diría que hasta lo sentí. Fue realmente impresionante el terremoto en Taiwán de 7.5. Tembló absolutamente todo, todo. Hemos visto las imágenes de los edificios, cómo han quedado. Y ojo porque los astrólogos están diciendo que el 20 de abril, próximo 20 de abril, va a pasar algo. Estén con sus familias, por supuesto. Estén atentos. Y pueden. Aparentemente Urano y Júpiter van a entrar en Acuario. Estamos en la era de Acuario. Y como ustedes saben, hay quimbronazos por todos lados. Esta es la era de la verdad. De la verdad. El famoso periodista Tucker Carlson, de la CNN Internacional, insta a los médicos del mundo a pedir perdón por recomendarla, lo que ya sabemos todos, y realmente causó conmoción en la televisión de Estados Unidos. A su vez, Robert Kennedy Jr. dijo textualmente que están usando la tecnología 5G celular para el control total. Nosotros, obviamente, lo veníamos sospechando y te lo venimos advirtiendo, por supuesto, desde hace ya 3 o 4 años. Egipto inaugura su nueva capital faraónica en medio del desierto, que costó unos 58.000 millones de dólares. El presidente Al-Sisi la inauguró en el día de ayer, hace más o menos 48 horas. Es realmente impresionante. Si pueden, miren las imágenes, porque esta terminal de ómnibus parece pobre, realmente. Al lado de lo que han hecho los egipcios. Honor a su historia, realmente faraónico. Y uno se pone a pensar realmente en todo lo robado, en todas estas décadas, en nuestro país. En el pedido que hizo el expresidente Macri de 60.000 millones de dólares al FMI. En los préstamos que ha pedido el presidente Alberto Fernández, unos 90.000 millones de dólares más de deuda. Y el presidente Javier Milei, que en 24 horas nos ha endeudado unos 30.000 millones de dólares más por el dólar de importadores. Dan ganas de llorar, realmente. Piense que podríamos haber hecho unas 3, 4 capitales, que no es necesario, en realidad, en la Argentina. Podríamos haberle resuelto el problema del agua corriente, del gas, a miles, y de la vivienda, también, la pobreza, a miles y miles de ciudadanos que sufren todos los días en nuestro país. Realmente triste, triste. Bien por los egipcios, felicitaciones, pero tristeza por nuestra amada patria. Impresionantes exposiciones en el Congreso Paraguayo, en Asunción, esta semana, sobre justamente el engaño por todo lo vivido, por supuesto, desde hace 4 años a la fecha. No se los voy a mencionar para que no nos bloqueen. Ustedes ya saben de qué estamos hablando. De todo, de todo, absolutamente de todo. Bien por los parlamentarios paraguayos. Y el presidente Joe Biden, en Estados Unidos, que subsidia a la industria y condona la deuda de créditos universitarios por 6.000 millones de dólares. Los universitarios no pueden pagar los créditos y el presidente Biden les condona los créditos universitarios. Interesante, mientras tanto, nosotros acá estamos recién iniciando la experiencia que tiene que ver con los pouchers. Vamos a ver cómo nos va. Amigos, nada más. Nos despedimos. Nosotros nos encontramos la semana que viene, por supuesto, a través de la pantalla de TLB1. Bueno, con los reportes habituales de la Agenda 2030. Nuestro encuentro, por supuesto, semanal, como todos, como lo hacemos cada 7 días. Pase lo que pase, les recuerdo, manténganse todos firmes y dignos. Y recordándoles, como siempre, el eslogan de la Agenda 2030, no tendrás nada, pero serás feliz. Les recuerdo que acá no se rinde nadie, porque lo que hacemos hoy tiene eco en la eternidad. Yo soy Lucas Eusebi, desde la ciudad de Calchaquí, en Santa Fe. La bota productiva de todos los argentinos. La bota productiva de todos los argentinos.